Un osado campesino alimenta con sus propias manos a una decena de cocodrilos. Asegura que tras haber soñado que era devorado por los peligrosos reptiles, prefirió domarlos. Héctor Guzmán lo visitó en Costa Rica y nos cuenta. Veamos. Hay quienes dicen que Adán Domínguez simplemente se volvió loco y por eso se atreve a acercarse a estas fieras de esta manera. La asombrosa relación con estos enormes reptiles es para Adán un viejo sueño que se le hizo realidad luego de que las autoridades ambientales capturaron cocodrilos que devoraban el ganado de las fincas de la región y él logró que se los dieran para cuidarlos en su propia finca. Toda la vida soñé con ellos y que los iba a alimentar y que iba a tener cocodrilos y ellos estaban gracias a Dios. Pero los sueños de don Adán son mucho más que preocupantes. Soñé que hasta me comían. Y para mí fue un deleite cuando yo soñaba que me comía. Entonces, pero de años, ¿verdad? Y los sueños míos todo el tiempo se han cumplido. Pese a esos dramáticos presagios, este campesino de 53 años dice que seguirá alimentando y cuidando a los que ahora él llama mascotas porque no tiene temor alguno cuando entra a la laguna que él mismo les construyó y en donde los alimenta con su propia mano. El trabajo o hobby de Adán se ha vuelto famoso en el pueblo. Por eso, todo turista que llega aquí pasa a visitarlo. Muy, muy impresionante. Nosotros ya lo hemos visto como, ya lo hemos venido como cuatro veces y siempre lo vemos, siempre lo admiro porque es algo que uno nunca lo ha visto y es impresionante, es lógico. Pienso que sí, pues no puedo vaciarle, pienso que sí, que es muy, con mucho riesgo, pero yo no puedo vaciarle, claro. Su esposa y sus hijos ya se han llevado varios sustos. Ya uno se acostumbra verlo, que se dio dos veces por semana, entonces, y eso es lo que a él le gusta. Nadie se explica cómo es que don Adán logra acercarse a estos feroces animales con semejante frialdad que incluso le permite hasta besarlos como acabamos de verlo. Pero él dice que primero que todo conoce el temperamento de los cocodrilos y que puede hacerlo porque lo que les da es cariño. Si yo tuviera miedo de ellos, yo no me les acercara porque son animales peligrosos y si yo se me les acerco y tengo miedo, ellos van a sentir el miedo que yo tengo. Ahora, Adán presenta semanalmente su espectáculo y cada vez son más los turistas que llegan a verlo. Precisamente, Adán y su familia convirtieron su fin que en un pequeño complejo turístico para que los visitantes puedan ver cómo alimenta a los cocodrilos con la mano y también exhibiciones de búfalos, caballos y peces exóticos.